Se hallará la isla del recuerdo La vida será un acto de cantor Visión para los días sin retorno Mañana los monstruos del buque destruirán La playa sobre el vidrio del misterio Mañana la carta de su cuna Fira en contra de las manos del alma Mañana, mañana, mañana La carta desconocida encontrará las manos del alma Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana La carta desconocida encontrará las manos del alma Mañana, mañana, mañana 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 Gracias por ver el video.